Amigos peloteros, noticias muy importantes llegan desde Colombia y es que el Delfín ha dejado desafectado de la institución, del grupo, del equipo, al zaguero central David Villalba, que vino recientemente desde el Paraguay, se anunció con bombos y platillos su contratación, un zaguero paraguayo, de buena altura, aparentemente de buen nivel, puede resultar que no todos los paraguayos son buenos, y se desafectó al jugador, adiós David Villalba y se está buscando un zaguero central uruguayo, todavía no se tiene nombres, todavía no se sabe cuál podría ser, se rumora que podría ser Agustín Ale, pero hay que ir paso a paso, el zaguero central Agustín Ale tiene 25 años, por el momento al Delfín le está yendo muy bien, en temas de pretemporada, ha ganado 3 partidos seguidos en Colombia, le ha ido bien, pero obviamente estos son partidos amistosos, no se sabe en qué ritmo tendrá el equipo, recordemos que el Delfín tiene una dura, durísima competencia, otra vez va a disputar una final con Liga Deportiva Universitaria, y creo que un zaguero central le vendría muy bien, tiene buenos jugadores, pero sin duda falta el líder de la saga, el jugador que demuestre mucho, lo era William Riveros en su tiempo, pero, como digo, se fue al Barcelona y ya no está, y tocará buscar un zaguero central nuevo, bueno, que se adapte al grupo, que se acople rápido, porque no queda tiempo, y ver cómo le va en esta final que tiene la primera Supercopa de Ecuador, entre el ganador de la Liga Pro y el ganador de la Copa de Ecuador, que serían los mismos jugadores, los mismos rivales, perdón, Liga de Quito con Delfín, así que eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden suscribirse, dejar su like, creen que Delfín debe contratar a un zaguero central extranjero, o tal vez por ahí ustedes tienen algún nombre de algún zaguero central ecuatoriano que podría reemplazar a David Villalba, eso es todo, no se olviden suscribirse, y ahí nos vemos, adiós.